Hace ya varios años que un servidor produjo este video titulado Padre Pistolas, la humanidad de un sacerdote Hoy, a 14 años de este documental, damos inicio a un nuevo proyecto con el apoyo del Padre Jesús Alfredo Gallegos Lara más allá de la polémica en torno a su persona Este fue el mensaje de este video realizado en 2007 y será el objetivo de los que a partir de ahora se realizarán Para iniciar, el mismo Padre Pistolas nos presentará sus nuevos proyectos después de haber superado el coronavirus que padeció a principios del 2021 Bueno, miren, aquí estamos en un convento que hicieron los Agustinos Ellos llegaron en 1576, llegaron los Agustinos y se los pasó Juan de Medina del Rincón, que era el tercer obispo de Michoacán Se los quitó a los franciscanos y se los pasó a los agustinos Pero fue hasta 1743 que llegó un sacerdote que era dueño de la hacienda hermano del que era dueño de la hacienda de Copándaro y después se quedó con los dos hizo la primera parte del convento y la iglesia no la terminó le faltaban las torres, el altar y la fachada Entonces en los años de 1945 el Padre Marcelino Aguilar vino y puso pilares de cantera en lugar de madera y de teja y ya arregló como está ahora pero después de 70 años pues ya tuvimos que arreglarlo más o menos cambiamos como 150 canteras de la cornisa de que estaba ya toda nueva porque estaba toda podrida estaba chimuela, parchada y ahora andamos poniendo unos marcos miren, estos pilares eran de tabique y ya los cambié por de cantera esos marcos no tenían las puertas aquí eso se llama de cordón y así todo el convento lo voy a cubrir de cantera porque si volteamos para allá miren, esos pilares son de tabique enjarrado eso es lo que andamos haciendo ahora en este año pero anteriormente pues hicimos las torres nos estaban como 4 millones hicimos unos tejabanes que mucha gente me criticó pero ahora han servido no solo para las fiestas que hago yo donde llegan 3.000 gente, mato 7 puercos y se acaban de ir a las formas de tequilas de mezcal como me dio el coronavirus no puede hacerlo en enero pero ahora el 9 de julio están todos invitados es un viernes, cumple 70 años estamos aquí en el techo de los policeros de la iglesia y un padre que era mi paisano que acabó mal porque se casó arregló este techo pero está muy débil la losa entonces aprovechando este espacio quiero hacer 6 recámaras para cuando vengan a visitar con los amigos, no para potear sino para que se duerman porque aquí hay un hotel nada más muy chiquito donde están los balnearios y pues se nos va a ir un milloncito de pesos por lo menos entonces refuerza con dalas y luego se hacen las paredes y voy a poner un baño en cada una de las 6 recámaras los techos son de madera muy calientitos en tiempos de frío muy fresco en tiempos de calores y pues yo no me explico porque hemos estado aquí sin sacerdotes en 470 años y ningún sacerdote se preocupó de hacer habitaciones para cuando venían las visitas nada más donde está el padre y donde estaba su mamá y es todo y no paro de trabajar ¿por qué? porque yo tengo un lema que me dicen me dijo un sacerdote ya anciano que un sacerdote que habla bonito es admirado pero un sacerdote que hace favores a la gente es amado y también que por muy inteligente que sea un padre como muy santo no se acuerdan de él solo que haga obras las obras materiales como son las iglesias las casas parroquiales los conventos, los atrios, las capillas y en este caso mío pues que me pongo a hacer pozos de agua potable me pongo a hacer presas me pongo a hacer kinder, primaria, secundarias carreteras, pavimentadas que ya tienen más de 30 años y no les sale ni un bache no con las fregaderas que hacen aquí pues lo hago con el fin de dejar huellas de ayudar a las gentes mi familia se enoja conmigo de hecho ya me desheredaron porque dicen que yo regalo todo y tienen razón porque yo ya he pagado más de unas 300 operaciones algunas de 5 mil pesos 10 mil pero hay otras que cuestan 15 mil dólares y le digo vente mañana yo veré como le hago para traerte los 15 mil dólares yo perto el corazón y pues duran 10, 15, 20 años viviendo más algunos hijos se hacen sacerdotes y me dicen mis amigos y compañeros sacerdotes que ya no trabaja ya tengo yo voy a cumplir este año 70 y pues no les contesto pero si me da ganas de decirles pues mi amor que me ponga a rascar los huevos pues tengo que trabajar hasta el último día de mi vida o tú que has hecho no has hecho nada entonces y también me hablan acerca de que hable más mesurado que no diga maldiciones pero pues ellos ya llevan 4 matrimonios y no les parece grave y el hecho de que yo diga alguna maldición se enojan aquí estamos en el segundo piso de un crucero de la iglesia hacia el fondo está la laguna que ahorita no tiene agua porque hay que pedir a Dios que llueva pero tiene una vista muy bonita en la que vamos trabajando aquí tenemos unas rigas que no tienen nada de nudos están derechitas aquí va a ser un pasillo para entrar a las habitaciones como un motelito no va a quedar de lujo aquí entonces esas habitaciones miren de 6 metros por 5 y están bastante amplios y ya encargué un camino lleno de pura madera de canadá de una madera fina son encinos que no tienen nudos pesan como si fueran fierro no les afecta ni el agua ni tampoco el sol ni se abolilla y con eso pienso hacer 6 camas y 6 roperos 6 mesitas para ponerse en televisión estos muebles pues son de mezquite y aquí es donde elaboro yo mis mis remedios por ejemplo este es para la próstata este es para el cáncer estas son enebros que sirven para la gente que tiene acidúrico que toma mucho vino tinto cerveza carne roja y le duele mucho a las rodillas todos los remedios los van en 300 pesos el único que venden en 2000 es el de la diabetes porque son hierbas chinas y mexicanas muy caras y ahora el del cáncer yo sé que para el cáncer no hay remedio ya tienen 100 años investigando la causa y andan investigando el remedio y la verdad van a bajar unos unos 100 años y la gente que está desahuciada incluso doctores que le dicen váyase para su casa porque no hay remedio o les ponen quimioterapias que es veneno o radioterapias que les queman les queman los tumores con rayos y con radiaciones y los vuelven a retoñar y a veces los de la los quimioterapias y radioterapias pues se mueren no aguantan porque nomás se les antoja la nieve del limón y sienten que se mueren y realmente muchos se mueren casi por mitad de los que te usan radioterapias se mueren y quimioterapias pero no tienen otro remedio entonces yo me puse a investigar desde hace muchos años y supe que Andrés García se había aliviado con uña de gato que Roberto Palazuelos se lo trajo del Perú y ahora lo va a recompensar dándole toda su herencia y mandó a la fregada más de 10 hijos y las 6 viejas que tiene que tiene 80 años y como dicen que me parecía Andrés García cuando era joven pues se me grabó mucho eso aquí tengo también botellas de un jarabe a base también de hierbas chinas y mexicanas y para el asma se les quita la flema y hay maestros que daban clases los ternos o los que trabajan en hialerías o cantantes de grupo se toman 3 o 4 botellitas de esas y se alivian de la garganta ¿Quieres saber todo lo que platicamos con el Padre Pistolas? Suscríbete dale like y comparte próximamente tendremos muchos más videos gracias gracias